de la calle porque tu emoción me encanta, los niños de barrio sueñan cosas traficantes, aquí no existe miedo así que vamos todos pa'lante, quieres que te cuente como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos, muchos chivatos se quedan resentidos, no pueden con lo suyo y están pendientes a los míos. Ma, dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer.